Tonita mujer querida, amor mío de una vez, a pesar de tanto tiempo, siempre te recordaré. Esa promesa de amor que nos juramos los dos, quedó en mi pecho grabado, lo llevo en el corazón. Esa promesa de amor. Esa promesa de amor. Esa promesa de amor. Esa promesa de amor. Esa promesa de amor.